Hola gente youtube, bueno mañana voy a subir unos cuantos vídeos y puede que haga un directo yo en twitch o algo así, no sé, publicaré un vídeo en youtube y eso para deciros cuando haré el directo yo en twitch Y pues básicamente es esto que voy a estar jugando y mierdas y esto es una prueba solo, vale, es una prueba porque es que no sé que coño pasa con el Empyre Experience Que no me, no, no me quiere, no me quiere hacer login, ¿sabes? Estoy intentando recitarme mi cuenta y eso y nada, que los chicos de puta no me dejan Y pues estoy intentando utilizar UBS, pero nunca lo utilizo porque así que me pasa que se ve todo borroso cuando grabo Bueno, ya está, solo quería decir eso y va un poco lagueado por lo del problema ese que tuve en mi ordenador hace como 4 o 5 meses creo Y pues no juego mucho ya porque es que, porque jugar si me va a ir tolagueado me voy a cabrear conmigo mismo y después voy a romper el ordenador y ya está Bueno, espero, espero que os guste este vídeo de mierda y adiós y lo siento por no grabar en como dos, casi dos semanas Bueno, xd